Cuando nosotros empezamos a volar en los aviones pequeños nos enseñan a hacer virajes coordinados con los pedales o sea movemos los alerones y los pedales nos ayudan a que el viraje sea totalmente coordinado y lo chequeamos en el indicador de viraje manteniendo la bolita centrada en estos aviones modernos o los aviones de pasajeros tienen un dispositivo que se llama el Joe Damper el Joe Damper lo controlamos con este botón acá y este botón nos va a la indicación en caso de que esté apagado como en este momento tenemos aquí la indicación de que el Joe Damper está apagado y que es el Joe Damper básicamente es un actuador que lo tenemos en la cola que en este avión en particular funciona con el sistema 1 y 3 y entonces que hace el Joe Damper, el Joe Damper lo que hace es que cuando nosotros viramos sin nosotros tocar los pedales él nos va a mantener acá este indicador que se llama slip and skip indicator y él nos mantiene este cuadrito en el triángulo entonces ya nosotros en estos aviones modernos no tenemos que tocar al rudder cuando el avión está haciendo un viraje ya que este Joe Damper nos va a mantener el movimiento del rudder al límite entonces cuando volamos despacio el Joe Damper deja que el rudder se mueva a full movimiento para que tenga más capacidad y más efecto aerodinámico cuando volamos rápido ya el Joe Damper limita el rudder y el rudder solamente se va a mover a una media capacidad para proteger el rudder porque va a tener mucho efecto por las cargas aerodinámicas y adicional evita como el golpeteo del rudder por el viento entonces en estos aviones modernos ya no nos tenemos que preocupar por tocar los pedales ya que el computador va a mover el rudder automáticamente y siempre vamos a tener virajes perfectos y coordinados sin nosotros hacer nada y todo esto es gracias al Joe Damper entonces ahí tienen la diferencia de un avión sin Joe Damper y un avión con Joe Damper que lo hace los virajes coordinados automáticamente